Son dos propuestas en realidad. La primera es dar un curso de posgrado junto a un colega que va a estar dando también alguna de las clases, que es Santiago Poi. Somos los dos investigadores de CONICET. Trabajamos juntos en temas de desigualdad social, clases, estructura, regímenes de bienestar. Y estamos dando un curso en el marco del doctorado acá en la Facultad de Humanidades. Y luego mañana vamos a dar una conferencia en la Biblioteca Mariano Moreno, que la va a coordinar, va a estar ahí conmigo acompañándome Gustavo, Gustavo Ciamedilla. Y para pensar un poco los desafíos de la coyuntura actual en términos laborales, sociales, pensar, no sé, conversar. La idea es que sea un diálogo, ¿no? Un poco sobre dónde estamos y hacia dónde vamos en términos, sobre todo, sociales y los impactos sobre la desigualdad social. Bueno, brevemente nos podés anticipar algunas de estas respuestas. Bueno, la idea es presentar un poco un panorama de los desafíos, el mercado de trabajo más estructurales, ¿no? Que tengan que ver tanto con la coyuntura política, ¿no? Para pensar también un poco más en un largo plazo y no solo siempre en el corto plazo. Que tiene que ver sobre todo con una persistencia de sectores de la población que viven o reproducen su vida en la informalidad, con estrategias de subsistencia, autoempleo, changas, comercio digital, autogestionado, ¿no? Después la problemática que tiene que ver con las juventudes, ¿no? Que son los jóvenes, sobre todo entre 18 y 30 años, los que tienen y presentan hace ya, podríamos decir, más de una década, los peores indicadores del mercado de trabajo, desocupación, subocupación horaria, es decir, que quisieran trabajar más y no consiguen trabajo, los peores ingresos, las mayores condiciones de precariedad, las mayores dificultades para acceder al empleo. Y pensar entonces esas problemáticas que son más estructurales, que las venimos estudiando, que se fortalecieron en la pandemia, como que esos eran problemas sociales que se venían dando y que la pandemia de alguna manera profundizó y como que cristalizó, ¿no? Porque no se ha podido salir de ahí, las dinámicas de mejora económica que se dieron a la salida de la pandemia no han podido revertir esos nudos de desigualdad, ¿no? La informalidad, las juventudes, las problemáticas de género, asociada también a las dificultades de las mujeres que también suelen tener las peores condiciones, indicadores laborales y además conciliar con su vida familiar o su vida doméstica y eso también les genera procesos de desigualdad y pensar qué pasaría con estas problemáticas en una coyuntura en la que se están proponiendo reformas laborales y reformas sociales de más alto alcance que, bueno, desde mi perspectiva y lo que voy a proponer es que van a generar más procesos de desigualación, no una solución de esos problemas sino un empeoramiento de esas condiciones de vida de esos amplios sectores de la población. Gracias.